¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends, un video así rapidito, cortito, simplemente mostrándoles mi felicidad por aquí, porque bueno, me pone aquí claramente, felicidades, enhorabuena, por haber obtenido a Hercomisar, Nautilus, Lord Mammoth y Tesquite en el laberinto Invierno Nuclear, obtendrás un premio al mérito monstruoso y un monstruoso. Un monstruo legendario de rango 1, bueno, aquí nos ponen ahí, y un monstruo legendario de rango 1, pero se hacen referencia a lo mismo, ¿no? Porque si no, yo creería que son dos premios, si estoy leyendo tal cual esto, esta traducción de Social Point, yo creería que son dos premios, un monstruo y más aparte, un legendario de rango 1, pero bueno, es Tryon al 105, ya lo saben, ya lo sabían, y mucha gente ayer me estuvo diciendo, Makoto, ¿ya te entregaron a Tryon? Porque a mí todavía no, ya saben gente, bueno, creo que ya deberían de saber, porque no es la primera vez que hacen un premio al mérito monstruoso, que siempre tardan un poquito más para dar los premios, ¿no? Un día o dos, en este caso, pues fue un día, y hoy, nada más despertar, pues ya me encuentro con este Tryon al 105, lo cual no está nada mal, de hecho, ya tienen la review de Tryon por aquí en el canal, por si la quieren checar, es un monstruo, pues, atacante, de fuego, más o menos ahí, ahí, si son niveles bajos, pues les va a servir bastante, si son niveles altos y ya tienen monstruos como Darmid, como la Reina Roja, no sé, cualquier otro monstruo de fuego, dragón, este, Lernian, lo que sea, pues, lo van a ver un poquito inútil, sinceramente, pero de todas maneras, les puede servir como un monstruo secundario, un, este, un monstruo de fuego para sus guerras de, de fuego facilitas, donde lo puedan ocupar, y decir, bueno, puedo hacer otro ataque gracias a mi Tryon, aunque si tienen a Lord Moltus, pues, más o menos, es similar, ¿eh? Lord Moltus, tampoco es de los mejores monstruos de fuego que hay, que han existido, aunque también te sirve mucho al comienzo del juego, pero bueno, le voy a dar reclamar, porque más ilusión, y pues, simplemente, un pequeño resumen, ¿no? De todas maneras, yo ya les dije, más dicho, ya les hice la review de Tryon, para que la pasen a ver, si me acuerdo, la pondré por aquí en un link que les aparezca aquí en el, en el video, para que lo vayan a ver directamente, nada más pinchando aquí, pinchar, suena bastante graciosa esa palabra, pero bueno, Si no me acuerdo, pues, la buscan aquí en el canal, no fue hace mucho, está ahí en la sección de reviews, está en las listas de reproducción de reviews, de monstruos, y pues, de todas maneras, un pequeño resumen, nada más, por si se lo perdieron, pues, aquí tengo a mi Hydreigon, este, yo de nivel 100, obviamente, no lo tengo a nivel 105 aquí, porque todavía no lo he eclosionado, pero bueno, aquí lo tenemos, su rasgo, tal, 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 habilidades, las runas que yo le puse, simplemente por hacer la gracia, porque este monstruo no lo pienso ocupar para nada, más aparte que tiene una ranura bloqueada, ¿no? Y bueno, las habilidades que yo le dejé son estas, las que pueden ver por aquí, ahí está, se las dejo, por si no quieren ir a ver la review, simplemente, ahí, aquí está, más fácil, ¿no? Y bueno, pues, me hace, se me hace como que muy cortito este video, ¿no? Sí, sí, también lo quería hacer cortito, pero tampoco tanto, ¿no? Eh, no me da palparner, como dirían, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo un poquito en mazmorra, simplemente por hacer un video un poquito más largo, creo que hay mazmorra donde lo puedo ocupar, y ahorita nos veremos. Pero antes, ¿qué somos? Primero se los tengo que mostrar aquí en mi almacén, para que me crean, ¿vieron? 777 en mi almacén, ¿casualidad? Lo dudo, bueno, a ver, ¿dónde está mi trayon? Ni dejo de hacer tonterías por aquí, a ver, creo que es dragón, tengo casi la pre... aquí está mi trayon. Y bueno, pues, ¿me acaban de estafar o me parece? Me acaban de estafar, gente. Esto, de seguro, ustedes ya me lo están diciendo en los comentarios, o ya me lo mandaron a mi página de Facebook, pero Trayon no es de rango 1, es de nivel 100. Esto se me hace un poquito timoso hacia el point, y ya me voy a poner a reclamar. De todas maneras, estoy seguro que lo van a corregir, porque lo dice claramente ahí la noticia, que era un monstruo de rango 1. Y yo no veo aquí mi trayon de rango 1, o tal vez tengo otro trayon. Y yo estoy aquí tirándoles tierra ya de una buena vez. A ver, a ver, vamos a ver, ¿tal vez tengo otro trayon por aquí? Pues no, no tengo otro trayon, y ya me enojé. ¿Dónde está mi trayon al 105? Es nivel 100, ¿verdad? Sí, 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 porque tendría que aparecer aquí con una estrellita. Bueno, pues ya, nos tenemos que poner en contacto con Social Point para reclamárselo. No sé si a ustedes también les pasó este problema, pero qué bueno que hice video para que más gente se entere y también puedan mandar su queja, ¿no? Así que bueno, pues ahora sí, vamos a probarlo en el... ¿cómo era? En mazmorras. Y bueno, simplemente para que vean que sí les mandé el mensaje al soporte, aquí está. Nada más les puse, hola, tengo un problema con el premio al mérito monstruoso, me dieron un huevo de trayon al 100. No me lo dieron de rango 1 al 105, como prometieron. Espero que me lo puedan cambiar por un trayon de nivel 105 pronto. Gracias. Y bueno, automáticamente te mandan la respuesta ellos, la respuesta automática, diciéndote que te van a contestar después o algo así, ¿no? Y que si les puedes mandar alguna imagen adjunta o más detalles sobre lo que presionaste o cualquier cosa, pues ahí está. Y pues les mandé obviamente mis imágenes adjuntas, que bueno, aquí está mi imagen de que yo conseguí el monstruo. Pero, y más aparte que dice, legendario de rango 1 de trayon, y me lo dieron al 100. Y bueno, también aquí está la imagen de mi almacén, donde tengo al trayon a nivel 100. Y pues ahí está. Igual, yo les recomiendo que todos los que tengan este problema lo hagan, para que nos lo solucionen a lo más pronto posible. Porque bueno, se me hace que estuvo demasiado difícil este laberinto, como para que nos den un trayon a nivel 100, ¿no? A ver qué nos responde Social Point. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en la mazmorra. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va con este equipo. Puso un equipo no muy chetado, para que ustedes vean que es posible pasarse esta mazmorra con monstruos un poquito más bajitos de lo normal. Tengo mi, este, glitch, con runas de nivel 2, de velocidad individual, nivel 105, a mi buen Megaosteum, con nivel 115, que es el mejor monstruo que traigo por aquí. Y traigo a mi Hydreigon, que le puso una runa de nivel 4 de velocidad individual, porque bueno, pues se la merecía, ¿no? En este caso no tenía de nivel 3, por eso no se la pude poner de nivel 3. Así que, bueno, se lució con una runa de nivel 4. Venga, vamos a darle. Y pues venga, sí, sí, sí. Todo mi equipo ataca antes. ¿Y cómo atacará en modo automático? Vamos a ver si logran ganar en modo automático. Yo creo que sí. A ver, tengo por aquí mi equipo. Mi fabuloso equipo. Tenemos un poquito de lag, parece ser. Bueno, obviamente sí, porque me metí al soporte. Y no sé, me da lag cuando hago eso. A ver, bueno, bueno, bueno. Y vieron ese bug de glitch? Eso especial, claramente. Y bueno, pues ahí está. El fabuloso Trayon, ¿eh? Haciendo de las suyas. Se ve hasta más pequeño. No sé por qué, pero siento que lo hicieron más pequeño de hace poco, ¿no? ¿No era más grande? Recuerdo que cuando hice su review lo veía más grandote. No sé. Se encogió, posiblemente. Pero bueno, simplemente... Vamos a seguir por aquí, por la mazmorra. Los cuatro ataques. A ver si puedo ganar todos. Que es posible que no pueda ganar todos. Aunque traigo a Megaosteum. Este equipo, pues, tampoco es de lo mejor que puedo tener por aquí. A ver, se viene. Ahí está. Bueno, bueno. Y fallamos todo, ¿eh? Con glitch. Creo que es la primera vez que me pasa que fallo todo. Y me van a pegar. Me van a destrozar, sinceramente. Miren nada más. Ahí está. Bueno. Le dimos reiniciado. A ver, por aquí. Bueno, ese Trayon, ¿vieron cómo mola? Se merece una ola. Se quieren cargar a mi glitch, ¿eh? Esto no lo podemos permitir. A ver, ¿tú qué vas a hacer? Se mata a sí mismo. Muy bien. Es que ahí está el Trayon, ¿eh? Todos pensaron que no servía de nada. Muy bien. Hasta ahorita me está sorprendiendo este equipo, ¿eh? Se está defendiendo. Aunque es un equipo bastante malo. 105, 115 y 100. Que ese Trayon, pues, obviamente tendría que estar al 105. Bueno, este no. El que me tienen que dar. Y sí me molesté, ¿eh? Con Social Point. Porque nos prometen algo. Aunque ahorita que estoy recordando. Había antes, en una noticia, en Taringa. Hace mucho tiempo. Bueno, no hace tanto tiempo. Pero había que iba a haber un error. Un error con el reto de 72 horas. Futuro. Y de que nos iban a dar una compensación. De que iba a estar mal. Tal, tal, tal. Y que no fue en el de Girón de Leor. Como decía ahí la noticia de Taringa. Simplemente lo pusieron así en Taringa. Porque son los datos que tienen ahí en el juego. Y, bueno, pues, es sobre un evento futuro, ¿no? Que nosotros creíamos que iba a ser en un futuro evento de 72 horas. Pero ahorita estoy pensando que posiblemente. Hacían referencia a este error que iba a pasar con Trayon. Y, pues, si es así, ya sabemos que pronto nos van a corregir este error, ¿no? Ahí está. Hasta ahí quedó Trayon. Todos lo recordaremos como un héroe. Y, bueno, se lo cargaron, ¿eh? Pobrecito. Más aparte que me estoy enfrentando en una mazmorra donde son puros monstruos de agua. Creo que no es la mejor opción traer a Megaosteum y a Trayon por aquí. Pero, bueno, me hacía ilusión. Es que yo soy así de hardcore. Me gusta todavía complicarme más la existencia. Así que, bueno, quedan dos ataques. Y todavía no he perdido con este equipo, ¿eh? Perdimos a Trayon. Pero no cuenta porque, mírenlo, aquí está. Si fuera de supervivencia, pues, ya hubiera muerto. Hubiera perecido. Pero no. Ahí está. Les ponemos efectos negativos. Les ponemos reiniciado. Les ponemos de todo. Y, bueno, bueno, bueno. Se están luciendo, ¿no? Mi equipo. Me comentan. A ver, Furgen. Se pone escudo. Ahí está. Nos vamos cargando poco a poquito. Pues, sí funciona, ¿eh? Sí funciona este equipo como controlador. Bueno. Ese escudo que le dieron al buen Trayon como que no sirvió de mucho porque se lo acaban de cargar. Otra vez acaba de perecer. Obviamente no van sobre Megaosteum porque saben con quién se meten. Se meten con el más pollito. Y, de hecho, sí, porque es un pollo, ¿no? El Trayon. Bueno, es una mezcla de pollo, cien pies y dragón. Por si no lo sabían, lo pone ahí en su descripción. No me lo estoy inventando que yo les diga. Es que es una mezcla de esto. No. También tiene forma de Pokémon. Pero, bueno. Venga. Último combate. Aquí. En esta mazmorra. En esta fabulosa mazmorra. Donde me voy a llevar unas cuantas gemas. Que, de hecho, tengo que pasarme esta mazmorra. Pero ya. Porque se me va a olvidar pasármela como la de ayer. Ayer también se me olvidó pasarme una mazmorra. Y fue bastante triste porque solamente me faltaban cinco combates. Pero dije, los hago más al rato. Los hago más al rato. Y me dormí y ya. Se me perdieron esas gemas últimas de... Que no me pude llevar. Lo bueno es que me llevé el Elementium. Pero no me llevé las gemas. Y ahí está. Trion acaba de perecer. No habrá sido la mejor demostración de lo que puede hacer Trion en una mazmorra. ¿Verdad, Makoto? Pues casi. Si se están enfrentando en una mazmorra avanzada con monstruos arriba de nivel 100. Pues es lo que hay. Sí, sí. Aunque aguantó muy bien este glitch. Y también Megaosteum. Que no es lo mejor que tengo por aquí. Pero bueno, pues espero que les haya gustado este video. Ya saben, si es así pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco bastante. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.